Mira lo que me has hecho, este alba está en pedazos, desastre está en grado. Cada rincón del cerebro es oscuro y siniestro, estos garujeros negros no voy a negar que esto me afecta. No soporto el amor, es aburrido, es deprimente, es algo trágico. No soporto el amor, descolorido, intrascendente, innecesario, sucio y macabro. Lo dicen las canciones, que ya no suenan por la radio, está sobrevalorado. Mira lo que me has hecho, este alba está en grado.